Hola que tal chicos como estan? Vemos ahora este modelo de Freebok YourFlex Trine 3.0 Es una zapatilla para entrenamiento Super ligera Hecha con malla transpirable Muy flexible tambien Multidireccional este tipo de suelda Y bueno los puntos de mayor desgaste En este color mas claro De goma Y la parte azul totalmente de EVA Este componente elástico Y a la vez Lo que ayuda a absorber el impacto Bueno la misma malla en toda la lengüeta Los pasores de color azulino Como vemos impreso En este corte plomo El vector en color azul Ahí esta Chicos vean el diseño de la lengüeta Es asi Correcto La manufactura made in Vietnam El forro interno bastante delgado Un ligero colchado En color blanco Y la plantilla 100% removible Y el remallado interno Bueno vamos a ver el otro color Que es el mismo modelo De estas YourFlex Trine 3.0 en color negro Si Con la misma malla Al igual que esta Textil Y los pasores en un verde fosforescente El vector cambia de color A plomo Con los bordes de color verde Ahí esta Ahí la Entre suela El mismo EV en color blanco Y los puntos Para desgaste en color Verde También Ahí esta chicos Nuevamente estas Reebok YourFlex Trine El 3.0 Disponible en estos dos colores Aquí en tu web www.neodeportes.com.br www.neodeportes.com.br